¿Dónde se ha metido? ¿Quién? Mirka. ¿Qué sé yo? Lo he dejado solo cinco minutos esperándome y cuando he vuelto ya no estaba. No lo sé, se habrá ido. ¿A dónde? Supongo que habrá vuelto a su casa. Tiene aquí todas sus cosas. ¿Ah, sí? Toma, prueba. Verás qué bueno está. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, abuela? ¡Ay, fuego, fuego! ¡Deprisa, Elena, deprisa! ¡Démonos prisa antes que carga todo! ¡Vamos, vamos! Yo me encargo del fuego. ¡Tú salga a los animales del establo! ¡Abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mirka está en el tejado del establo! ¡Ay, Dios mío! ¡Baja! ¡Pero que se le habrá metido en la cabeza este río! ¡Mirka! ¡Mirka! ¡Baja inmediatamente de ahí! ¡Baja! ¡Está ardiendo todo! ¡Es muy peligroso! ¡Venga, baja! ¡Baja de ahí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirka! ¡Mirka! ¡Escúchame, por favor! ¡Te pido perdón! ¡Te he hecho mal llevándote allí! ¡No volveré a hacerlo! ¡Te lo juro! ¡Ahora baja! ¡Baja! ¡Es peligroso! ¡No me importa! Mirka, ¿por qué lloras? ¿Qué estás haciendo en mi escondite? ¿Has venido a ver el secuestro? ¿Qué secuestro? ¿No sabes que hoy el monstruo va a secuestrar al sol? ¿Qué hace? Cuando el monstruo empieza a devorar al sol, hay que hacer ruido. Así, se asusta y lo suelta. Pero yo no veo ningún monstruo. Es muy astuto. Está esperando el momento justo y entonces se le echa encima. ¡Túmbate! Hay que estar atentos. ¡Túmbate! ¿Qué? Lili, ¿por qué la han tomado conmigo? ¿Por qué me odian todos? No es verdad. A mí me gusta jugar contigo. Me gustaría ser como tú. Tener tus ojos azules. Mamá dice que tengo los ojos azules porque ando siempre distraída mirando al cielo. ¿Por qué no lo haces tú?